En el mundo mueren más de 2.800.000 niños al año a causa de la desnutrición. Impactante, ¿verdad? Los profesionales de la salud, los entes gubernamentales, los medios de comunicación y en sí la sociedad en general expresan su preocupación por estas cifras, pero pocos ponemos en práctica y ponemos acciones y estrategias desde el nivel regional para poder responder a esta problemática global. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez Serrano, soy líder de los bancos de leche humana. Referente de instituciones amigas de la mujer y de la infancia del Hospital San Rafael de Fusagasugá. Y hoy traigo una de las estrategias más importantes del hospital, que son los bancos de leche. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre un banco de leche humana? Pues bien, los bancos de leche humana son estrategias para mejorar la nutrición infantil, para disminuir que estos niños ingresen a una desnutrición aguda, para evitar la morbilidad de los recién nacidos. Por eso, la Asociación Española define los bancos de leche como un centro especializado responsable de la promoción y el apoyo a la lactancia materna. Y también donde la leche humana donada por madres seleccionadas se recibe, se procesa, se analiza, se almacena en las neveras del banco y luego se distribuye a todos los centros hospitalarios para darle a aquellos niños que no pueden recibir leche de su propia madre. Pero esto estaba allá. Ahora, se tenía que traer hacia este lado, hacia Latinoamérica. Y así fue como llegó a Brasil, los primeros bancos de leche en Latinoamérica. Brasil y Colombia, en una carta de Brasilia en el 2005, donde el Ministerio de Salud de Colombia, con el Ministerio Federal de Brasil, hicieron una red de bancos de leche. Y cabe resaltar aquí algo muy importante. Es que cuando ellos pensaron en hacer esta red de bancos de leche, fue Colombia la primera que entregó este proyecto. Y para nuestro honor, nuestra felicidad, unos profesionales importantes en Fusagasuga en esta época, que es la nutricionista dietista Marta Camargo, en ese momento, y la jefe Pilar Camacho, que en paz descanse, estaban implementando las instituciones amigas de la mujer y de la infancia. Y fue así como se entabló este proyecto y se llevó a Brasil, siendo Fusagasuga el primer banco de leche en Colombia que tuvimos. Pero, ¿cómo se procesa? ¿Qué se hace en estos bancos de leche? Primero, nosotros tenemos una red de bancos de leche y hacemos una red acá dentro de nuestro municipio. Y hacemos algo que se llama captación de la donante. Entonces, este es el momento donde empezamos a hacer esa red, a través de medios de comunicación, a través de una consejería en lactancia materna. Luego, sigue el proceso ya de cómo llega la leche al banco. Estas mamitas, cuando definen que van a dar, que van a donar esta leche, ellas llegan y tienen una valoración médica en el banco de leche. Tiene que ser una madre sana. Tiene que cumplir ciertos criterios del laboratorio clínico para poder hacer el ingreso de estas leches. Estas leches ingresan en un frasco de vidrio con una tapa plástica y entran en unos procesos de congelación. Desde el momento de su extracción hasta cuando hacemos el procesamiento dura 15 días. Los procesos de pasteurización vienen divididos en fases. El primero es la selección y la clasificación de esta leche. Como dije, ya habíamos seleccionado a la madre, ¿cierto? Ya la habíamos estudiado. Ya sabemos que es apta para donar. Y luego vamos a hacer la selección de esta leche. ¿Cómo la seleccionamos? A través de unas funciones organolopépticas que nosotros revisamos. O sea, visión. Primero tenemos que revisar que la leche sea sana, que no vaya una pestaña, que no vaya un pedazo de algo que pueda dificultar, que pueda contaminar esta leche, ¿cierto? Luego hacemos olfato. ¿Y el olfato qué es? Oler la leche materna. Jefe, yo no sé a qué huele la leche materna. Nosotros sí, porque somos los que lo procesamos y estamos con eso. Y sabemos a qué huele una leche materna que es apta, ¿cierto? O cuando una no es apta. La olemos. La visualizamos. Y luego la llevamos a otro proceso. Y este proceso se llama medir la acidez de la leche a través de la acidez dormi. Cuando esta acidez está por encima de más ocho, se tiene que desechar la leche también, porque no es apta para el consumo, porque está contaminada. Esta acidez es un indicador que nos dice que esta leche no puede ser consumible. Luego, a través de unas alicuotas muy pequeñas, medimos el grado de grasa que tiene esta leche y medimos las kilocalorías con las que sale cada frasquito de esta leche. Jefe, ¿para qué medimos esto? ¿La leche materna acaso no sirve para todos los bebés? Claro que sí, porque es que los requerimientos de un prematuro de 1.200 gramos son diferentes a los requerimientos por kilocalorías de un recién nacido que ya es mayor, que es a término. O los requerimientos de un recién nacido que está en posoperatorio de una cirugía intestinal y que necesita que se absorba esta leche con mayor facilidad. Luego de que nosotros hacemos todo este proceso de selección y clasificación, ahí sí procedemos a la pasteurización. ¿Alguno de ustedes sabía que la leche materna se pasteurizaba? Pues sí, hacemos un proceso de pasteurización. Colocamos estos frascos a 63.3 grados centígrados durante 30 minutos. ¿Qué nos garantiza esos 63.3 grados centígrados? La letalidad de todos los microorganismos que se encuentren en esta leche. Que sea óptima. Luego de pasar de 63.3 grados centígrados, esta leche hace un choque térmico con una solución hidroalcohólica que le lleva a usted a grados de menos 5 grados centígrados. Por eso es hidroalcohólica, porque cualquiera diría que menos 5 grados centígrados llegamos a un proceso de congelación, sería un helado. Pero con una solución hidroalcohólica, estos frasquitos llegan a este proceso. Obviamente nosotros anteriormente hemos hecho unas curvas de penetración de frío y calor. ¿Qué son las curvas de penetración? Es el tiempo que yo voy a dejar la cantidad de frascos. No es igual entrar 8 frascos a pasteurizar que entrar 16. Esto me lo miden estas curvas de penetración. Luego, cuando ya termino todo el proceso de pasteurización, ingreso a otro punto importante y es llevar esta leche a una actividad microbiológica. Aún ahí todavía no la puedo sacar al consumo. La siembro en un medio microbiológico, donde me va a dar positivo o negativo. Si salen ahí coliformes, si salen algunas bacterias, también esa leche no es consumible. Pero si salen positivas, llegan a una nevera del banco de leche, donde se almacena permanentemente y luego a través de una orden médica del señor pediatra en los servicios de pediatría y neonatología, ellos me piden la leche para esos niños, que posteriormente se descongela y se le administra al recién nacido. Nosotros hemos tenido casos impactantes en el banco de leche y hoy quiero comentarles el caso de Erika. Erika es una madre que estaba en el Bronx, vivió en el Bronx. Ella sabía que a través de su leche materna no le podían quitar su bebé. Si ella lactaba, era imposible que le quitaran su bebé, ya le habían quitado dos. Ella pidió que le diéramos leche del banco de leche humana para poder tener a su bebé y que ella se comprometía a que los exámenes de toxicología le salieran negativos. Ella se comprometía a no seguir fumando con tal de lactar a su bebé. El banco de leche le dio a ella durante más de dos semanas leche materna de la que procesamos en este banco. Y ella llegó con sus exámenes de toxicología el primer día negativos. Ah, Erika, ya puedes lactar a tu bebé, ya estás negativa. Y ella feliz, nosotros también. Pero eso no acaba ahí, porque ella tiene que cada tres meses tomarse los exámenes de toxicología mientras continúa con su lactancia materna. Y fue una felicidad muy grande saber que ella todavía llega y me dice Doctora Consuelo, miren mi examen de este mes. Y es algo impactante porque alguien que mire hasta de dónde estaba, de dónde la sacamos, le pudimos apoyar a este bebé, una bebé sana, grande y feliz. Por eso, yo los quiero invitar el día de hoy a que dupliquemos esta información a si tenemos leche materna, podamos donar. Mira, en el hospital nacen más o menos un promedio de 140 niños en un mes. ¿Qué tal si cada mamá me diera a donar, aunque sea un frasco de leche de 150 cc? Sería espectacular. Y a eso es a lo que queremos llegar. A que el banco de leche del hospital de Fusagasugá pueda decir, ven, el hospital de Samaritana necesita tantos frascos de leche para la unidad neonatal y podamos sacarlos, ¿cierto? Y podamos ayudar a todos estos recién nacidos. También a los entes gubernamentales que nos sigan apoyando porque tener un banco de leche humana es una estrategia muy grande, es una red de bancos. Y seguiremos trabajando hasta lograr disminuir aquí en Colombia los niveles de desnutrición. Y ojalá tengamos más bancos de leche humana. Muchas gracias.